Mi pequeña Omega, capítulo 5.5, Feliz Navidad, por Nicole Perea, pede, por favor suscríbete, y sigue Nicole Perea, para más historias. Buenas gente, de nada más les vengo a decir Feliz Navidad, imagen de la Furina XT espere 2 horas para decirle a mis amigos Feliz Navidad, 3 con sueño pero con la misión cumplida, de Mi pequeña Omega, capítulo 6, por Nicole Perea, pede, por favor suscríbete, y sigue Nicole Perea, para más historias. Era otro día de estudio aunque esta vez no hubo ya que el profesor faltó por alguna razón así que Furina había salido de la universidad muy temprano, tenía el día libre pero no tenía como pasar el tiempo, Neubillete tenía trabajo, Clorinde ya ni sabe mucho de ella y ni siquiera piensa escribirle a ese demonio Fatui, y si practico mi papel, pensó, así podría matar el tiempo y mejorar más para que le fuera bien el día de la obra aunque pronto se acordó de algo, faltaba un día para que se terminara el tiempo de decirle dónde estaba la reliquia y todavía no había resuelto el acertijo que su hermana le dejó, ahora sí que tenía cosas para hacer, mm, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Se quejó, el acertijo era sencillo e incluso creyó que lo había resuelto cuando fue al lugar, lo malo era que ahí no estaba la reliquia así que el acertijo tenía otro significado y por más que le vio otros significados hasta ahora no la tiene, señorita Furina, ahora que no tiene clases puede desayunar, dijo madame Chevalmarine afuera de la habitación, desde aquella conversación con Neubillete que incluso pensó que ya se había dado cuenta de que Arlechino era la Fatui, no ha vuelto a desayunar, no tengo hambre además, no me pasará nada, dijo la peli blanca preocupando un poco a su sirvienta, Neubillete se encuentraba en sus clases de derecho, su concentración estaba en dos partes, en la clase y en esa mujer que es la amiga de Furina, era obvio que era esa Fatui pero aunque lo supiera no podía hacer mucho, si la enfrentaba le pasaría algo a sus seres queridos como su pareja Urio Estelay, pero si no hacía algo para ayudar a Furina se sentiría culpable, puedo hacer que Furina coloque una orden de restricción hacia ella para que no se le acerque, pensó pero se dio cuenta de que su amiga le diría que no para que no haya rumores o que un reportero como Charlotte coloque el caso para el público, era de noche mientras Arlechino estaba en su oficina, viendo todos los documentos sobre las misiones de Linney, Linete y Freninet que habían completado hasta que se acordó de visitar a su omega, le tenía otro regalo y justamente a ser de noche sería mejor así que comenzó a escribirle, Arlechino, alístate para salir, Furina, a esta hora, tengo clases mañana, V, Arlechino, es una orden, Furina, no quiero y no puedes obligarme, Arlechino, tampoco quieres que tu secreto se revele, no, Furina, Ock, con eso Arlechino salió de su oficina para ir a la mansión de la peli blanca, solo quedaba un día para que le dijera donde estaba la reliquia y si no le decía tendría que recorrir a otros métodos lo cuales no quería utilizar, pronto tendré que dejarte, pensó, para Zarina que uno de sus ejecutivos tuviera pareja le resultaba un fastidio pero si desmostraba que no lo era lo dejaba en paz como el caso de Tartaglia con su pareja llamada Lumine aunque también había peligro al ser un ser querido de un ejecutivo de los Fatui y no quería correr ese riesgo con su omega, Furina ya se había alistado mientras esperaba a la mujer Fatui, no quería ir a ningún lado y menos por la noche, tenía clases mañana si es que el profesor iba, sus sirvientes estaban alegres al ver lo hermosa que estaba, se ve encantadora señorita, el ojo gentil hombre user mientras la peli blanca sonreía hasta que el mismo auto negro llegara, en ese momento se le borró la sonrisa, hasta luego, se despidió antes de salir y encontrarse con Arlechino, buenas noches, Furina, hola, se ve hermosa, vamos, esta vez a donde vamos, pronto lo sabrás, ahora vamos, con lo último, Furina subió al auto junto con Arlechino, si solo tenía un día lo iba a aprovechar, el coche arrancó dirigiéndose a su destino el cual era una feria, a esta mujer que le pasa, primero me atacó y ahora quiere salir conmigo o que, pensó la peli blanca, ni siquiera había lógica en que alguien que la atacó ahora primero le dio su postre favorito aunque se lo comió obligada, después la llevó a ver una película y ahora la llevaba a otro lugar, el tiempo se está acabando Furina, ¿dónde está la reliquia?, pregunto a Arlechino, necesitaba el objeto cuanto antes, no te diré donde está así que ni siquiera te preocupes por darme cosas, dijo su omega, ya eran las 11, 27 de la noche, mientras los sirvientes esperaban a Furina, su amiga les había dado el contacto y los llamó para decirle que el día en una feria, ya llegué, dijo la peli blanca sin poder ocultar un poco de su alegría, cruzando la puerta llevando en total 5 premios de los juegos de esa feria en especial un peluche de gato, de una nutria y uno de conejo, aunque no soportaba la idea de haber pasado tiempo con esa fatu y se divirtió mucho, veo que le gustó mucho la cita con esa alfa, dijo mademoiselle crabaleta antes de que Furina la mirara rápidamente, no fue una cita, fue, en realidad, no, 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 pensó acaso le gustaba a esa mujer, los regalos eran por esa razón, si le gustaba eso significaba que no la dejaría en paz, por los arcontes, que les hice para merecer este castigo, F fue una salida de amigas y ya, está bien, solo estaba bromeando, bien, voy a mi cuarto, buenas noches, dijo Furina antes de ir a su cuarto y tumbarse en su cama por lo cansada que estaba, no podía negar que la había pasado bien pero no quería que esa alfa estuviera enamorada de ella aunque también había la posibilidad de que solo le diera regalos para que le dijera donde se encuentraba la reliquia, cosa que obviamente no sabía, el que haya visto todo podrá levantarse a la luz del sol y podrá juzgar a todos ya busque en todos los lugares relacionados con ese acertijo, pensó antes de quedarse dormida, un cap en navidad jeje, de, no sé pero para mí esta imagen representa la relación de estas dos en el libro xd, mientras hacia el cap andaba escuchando Mr. Globerman y me recordó a dos personajes que más adelante se tendrán que separar, mi pequeña omega, capítulo 7, por Nicole Perea, pd, por favor suscríbete, y sigue a Nicole Perea, para más historias, era de mañana mientras Furina estaba en sus clases aunque intentaba no dormirse por lo ayer además de tener mucha preocupación, hoy era el último día para decirle a esa Fatui donde se encontraba ese objeto y si no le decía le podría pasar algo a sus seres queridos, y si le digo una mentira, no, será peor, pensó, ni siquiera un adeptus de Lige podría ayudarla en la situación que está y menos los arcontes si resultaba que le gustaba a esa mujer, mejor le voy escribiendo a Neubillete que haga mi funeral, aclaro, él está en peligro si no le digo donde está esa cosa, pensó, ya todas sus esperanzas de librarse de esa alfa se habían hundido al fondo, oigan, no huelen vainilla, dijo un de sus compañeros alterando a Furina el perfume ya no surtía efecto, ahora tenía que irse del salón antes de que una persona se diera cuenta que ese aroma provenía de ella pues todos, absolutamente todos eran alfas incluyendo al profesor, me tengo que ir, adiós, se despidió antes de levantarse e irse del lugar a los baños y para su suerte no había nadie, los omegas no eran muy bien recibidos en aquella universidad y mucho menos cuando había tanto alfa, tranquilizate, de seguro hubo un error en la fabricación, pensó intentando deshacerse de la idea de que ya no podía funcionar en ella, si era así todos tarde o temprano se darían cuenta de que era una omega y tal vez podrían comenzar a hacer rumores o lo peor era que gracias a esos rumores el asesino apareciera y no pudiera completar la misión que le dio su hermana for calors, ahora no falta que se acerque mi celo, arcontes al menos podrían ayudarme a encontrar la reliquia, pensó antes de recibir un mensaje de clorinde y no de la fatuí, al menos los arcontes le dieron una pizca de piedad en ese momento, clorinde, neubillete ya me contó lo que pasa, puedo recomendarte un guardaespaldas, furina, no necesito un guardaespaldas, v además, que te contó neubillete, clorinde, estás siendo acosada por alguien, furina, no estoy siendo acosada, clorinde, si te están obligando a no decirlo puedo ayudarte, furina, nadie me está obligando y tienes que ser guardaespaldas de nadie, 3 es una modelo, no, v, clorinde, ella puede contratar otro guardaespaldas, furina, a mi no me engañas, ella te gusta jeje, 3, clorinde, no me gusta y no cambies de tema furina, furina, lo digo en serio, v nadie me está acosando y si es una mentira entonces los arcontes no me tendrán piedad, 3, clorinde, neubillete no diría algo así sin ningún motivo, furina, de seguro lo pensó por una nueva amiga que tengo, la primera vez que la vio pensó eso, clorinde, furina sabes que yo y él podemos ayudarte, furina, no pasa nada, estoy bien, clorinde, está bien, la peli blanca por fin pudo terminar la conversación con su amiga, no creo que puedan ayudarme, pensó, nadie podría ayudarle con su misión y nadie la podrá ayudar, siempre lo había pensado así como alguien podría ayudarla si ni siquiera podía contar el problema, antes de que pudiera salir del baño otro mensaje, llegó a su celular y esta vez no era de clorinde sino de arlechino, los arcontes no le tuvieron piedad, ojalá morax pudiera abrir un hueco y tragarme, pensó, arlechino, ven a tu casa ahora, furina, estoy en un examen, arlechino, es más importante tu examen o que yo le haga algo a tu amigo, furina, ya voy, con eso, la peli blanca salió de la universidad y corrió hasta su mansión donde se encontraba la fatuí en la entrada, en cuanto sintió esa mirada sobre ella todo su cuerpo se errizó como un pequeño gato asustado, un gran miedo la inundó que la hizo detenerse, ya no tenía más tiempo y ahora tenía que decirle algo diferente si no quería neubillete o clorinde salieran lastimados o muertos, ¿dónde está la reliquia sagrada? preguntó arlechino mientras se acercaba a ella pero está solo retrocedió haciendo que la fatuí la agarrara fuertemente del brazo, no te diré dónde está, dijo la peli blanca casi en voz baja haciendo que la fatuí la agarrara de la barbilla con un poco de fuerza, tendrás que decírmelo, ahora, ordeno, ahora la peli blanca tenías miedo que le podía decir que no tenía la reliquia? si decía una palabra en falso podía costarle la vida a sus seres queridos a ella, cada segundo que pasaba era como una eternidad para ella hasta que comenzó a sentir como su cuerpo se calentaba era su celo? no, no podía serlo, ¿cu qué pasa? pensó furina, eran las fermonas de la fatuí, ¿dónde está la reliquia? preguntó seriamente, estaba utilizando sus fermonas para calentarla y hacerla débil para que respondiera, no había respuesta de furina así que decidió aumentar las fermonas, dime dónde está, ordeno, por más que la peli blanca quería resistir no podía, n no lo sé, dijo antes de que Arlechino se detuviera y la soltara, la reliquia que tanto necesitaba no lo sabía la persona de aquella familia, si no lo sabe es por qué no la tiene, así que eso me daría más tiempo para estar con ella, pensó la fatuí, al menos lo bueno era que podía pasar tiempo con su omega si es que en esa ciudad se encontraba la reliquia, ¿por qué no lo sabes? ¿qué te importa? me importa, y mucho, no te diré ni aunque tenga que dejar de comer, ¿quieres que te vuelva a pasar lo mismo de hace rato? no, no quiero volver a pasar por lo mismo y menos que sea de esta mujer, a alguien que no conozco la escondió y me dejo un acertijo para encontrarla, dímelo, no quiero, que me lo digas, el que haya visto todo podrá levantarse a la luz del sol y podrá juzgar a todos ya busqué con todo lo relacionado con eso pero no la encontré, bien, voy a mandar gente para que la encuentre ahora entra, ordeno y rápidamente furina entró a su mansión, al menos había otro método para someterla a ella, te tendré pronto, furina, pensó antes de irse, les dejaría la misión de encontrar la reliquia a los tres hermanos y demás fatuí, solo tenía que decirle a la zarina lo que ocurrió y listo a menos que gracias a eso le encargarán otra misión, era de tarde, desde que furina había salido de la universidad no había vuelto por el problema del perfume y por el miedo de lo que le pasó hace algunas horas, tenía que ser una idiota en ese momento para decirle el acertijo, pensó volviendo a recordar las feromonas de esa fatuí, esa tipa está loca, murmuró mientras abrazaba el peluche de nutría, en su cama estaban los peluches que había conseguido en la feria junto con Arlechino, creo que este peluche se parece a Neubillete jeje, dijo para sí misma, ahora le tenía un apodo a su amigo, perdón si en la escena de las feromonas no la hice bien o no la expliqué bien, UD es mi primer libro Omegaverse XT en Google lo busqué y me apareció otra cosa diferente a lo de Wapad y ahora mi hermanarroba me dice que tengo que leer manuas para entender mejor, mi pequeña Omega, capítulo 8, por Nicole Perea, pede, por favor suscríbete y sigue Nicole Perea para más historias, después de que furina había confesado que no sabía dónde se encontraba la reliquia, varios días habían pasado y en cada uno Arlechino la llevaba a un lugar y incluso comenzó a enviarle regalos y ese día no era la excepción, los sirvientes estaban mirando los obsequios que la amiga de la señorita le había enviado y no eran 3 o 5 regalos, sino 7 regalos, la peli blanca los miraba atónita, en toda la semana hasta su día libre le había enviado un total de 30 regalos, esa fatuy está más loca de lo que creí, pensó, lo más raro de todo que los regalos eran cosas que a ella le gustaba, parece que su pareja la quiere mucho, dijo Mademoiselle Cravaleta quedando sorprendida cuánto dinero tenía la amiga de la señorita furina, no es mi pareja y nunca lo será, ya hasta tuve pesadillas con ella, lleven los regalos a donde quieran, dijo antes de recibir un mensaje de Neubillete, hace un tiempo que no habían vuelto a hablar, Neubillete, buenos días furina, furina, buenos días nutriayete, 3, Neubillete, yo no me agradezco a una nutría, furina, si te pareces, de, Neubillete, como tú digas, Clorinde quiere reunirse con nosotros dos esta tarde en su casa, ¿puedes venir? furina, veré si puedo, Neubillete, la fatuy te sigue acosando, furina, no, nadie me está acosando y mi nueva amiga no es una fatuy, Neubillete, furina, estoy estudiando algo para ser juez, es obvio que estás mintiendo, furina, tengo que hacer algo, adiós, 3, la peli blanca fue a su cuarto dejando su celular en la cama, que estaba con varias peluches que la fatuy le había regalado además de los de la feria, al menos termine la conversación con Neubillete, se dijo a sí misma, en los días que había tenido clase, tuvo que tener alto cuidado para que nadie se diera cuenta de su aroma, e incluso le dijo a los encargados del perfume lo que pasaba y la respuesta que le dieron en vez solucionar empeoró la situación pues resulta que si la utilizas por mucho tiempo dejara en funcionar en ti, información que venía en la etiqueta que nunca leyó, no puedo ser más idiota, murmuró ahora como ocultaba que era una omega, ahora tenía que encontrar la reliquia antes que los fatuy, ensayar para la obra de teatro y buscar un modo de ocultar su aroma, y ni se diga de esa mujer, intentar alejarse de ella no es una opción, no me va a dejar en paz, pensó y para su mala suerte la invocó ya que le había llegado un mensaje de ella, no jodas, grito alertando un poco a los sirvientes, Arlechino, en la tarde iré a tu casa, Furina, lo siento pero tengo algo muy importante que hacer en la tarde, Arlechino, tu secreto puede aparecer en la televisión si quiero, Furina, deja de amenazarme, V, Arlechino, entonces deja de poner excusas y obedece, Furina, ni que fuera un maldito animal, después de aquel mensaje no hubo respuesta de Arlechino, con quien estabas hablando, pregunto Columbina que estaba en la oficina de la fatuy, notando la pequeña sonrisa de ella lo cual la puso celosa, alguien había hecho sonreír a su alfa y esa persona no era ella, con nadie en especial, porque viniste a mi oficina, no debes estar en Sumeru junto con dottore, pregunto, me dieron permiso para quedarme además, dottore no necesita ayuda para conseguir la reliquia de esa familia de Sumeru, entonces por qué estás aquí, no puedo hacerte compañía, siempre te veo sola, no necesito compañía de alguien, a veces es bueno tenerla, tienes planes en la tarde, si, ya veo, me tengo que ir, hazle compañía a alguien más, dijo Arlechino antes de salir de su oficina dejando sola a Columbina la cual tan pronto que la fatuy estuvo lejos llamó a uno de sus asistentes, investiga quienes son los contactos de Arlechino y encarga de la misión de vigilarla a algunos fatuy en la tarde sin que ella se entere, ordenó antes de que su asistente se fuera quien era la persona con la que hablaba, sea quien sea había logrado conseguirla como enemiga y conseguir todo su odio, no dejaría que nadie le arrebatara a su alfa, primero lo mataría, ya era en la tarde mientras que Furina estaba en su mansión esperando a la fatuy, tuvo que escribirle en el billete que no podría ir a la casa de Clorinde por una invitación de su nueva amiga lo malo era que a donde fuera tenía que tener demasiado cuidado para que nadie se diera cuenta de que era una omega casi todos la conocían por ser de la familia poderosa, sigo sin entender como el asesino no ha venido a por mi pero gracias a los arcontes que no lo ha hecho, pensó, habían dos posibilidades que ella supuso cuando era adolescente pues ahora tenía 19 años, la primera era que el asesino se había muerto y la segunda era que estaba en un lugar lejos para no saber nada de ella, creo que usted le gusta a esa alfa, dijo gentil hombre usted enojando un poco a la peli blanca, no le gusto y ella no me gusta, gruñó hasta cuando dejarían esa idea, ya estaba harta de escuchar como sus sirvientes la emparejaban con ese demonio, solo era una broma señorita Furina, por cierto, no huele a vainilla, pregunto Madame Cheval Marine, ni sus sirvientes sabían el secreto lo cual le demasiado difícil cuando empezó su celo por primera vez, tuvo que pedirle ayuda a Neubillete para que comprara los supresores, le debe ser otra cosa, dijo nerviosamente cuando llegaría esa mujer, señorita, su amiga ya llegó, aviso Mademoiselle Cravaleta, Arlechino se encontraba en la entrada de la casa de su omega esperándola aunque antes de llegar había sentido como alguien la vigilaba, tendré que tener cuidado, pensó y si era uno de sus enemigos, podrían hacerle daño a la peli blanca si la vieran con ella, ya estoy aquí, a que sitio vamos ahora?, pregunto Furina estando al frente de ella notando que ahora el aroma de vainilla era más fuerte, vamos comprar, respondió abriendo la puerta del auto negro para que su omega entrara lo cual hizo junto con ella para que después el auto arrancara, al menos ahora podía oler mejor aquel aroma adictivo, me va a llevar de compras?, pensó antes de sentir como la alfa estaba muy cerca de ella hasta el punto de sentirla lo cual la herrizó y la sonrojo un poco y más al oler su aroma a café, pareces un gato asustado, dijo Arlechino, quería estar más cerca de la peli blanca hasta pensó en abrazarla, está muy pegada a mi, n necesito mi espacio personal, el auto por fin había llegado al centro comercial mientras que Furina se había bajado y Arlechino también, que vamos a comprar?, pregunto la peli blanca un poco nerviosa por la gente que habría en todo el lugar, en el peor de los casos era que se encontrara con uno de sus compañeros o peor aún, con su profesor porque aparte de querer mucho la navidad hasta el punto de hacer una obra era exigente y si la viera en el centro comercial con una amiga quedaría mal o peor, todo lo que tú quieras, respondió la fatuí, quería darle todos los regalos a su omega hasta ciento punto que pensó que la estaba mimando, al escuchar la respuesta Furina quedó atónita todo lo que ella quisiera, debe ser una broma, esta tipa no puede estar enamorada de mi, pensó aunque todas las señales apuntaban a que era lo contrario, que quieres comprar?, pregunto Arlechino, no sabía cómo intentar conquistar a su omega así que el único método que se lo ocurrió fue ese, darle todo lo que le gustaba, no quiero nada viniendo de ti, ¿por qué?, primero me atacas, después obligaste a comer y ahora estás dándome cosas, no quiero nada de ti, entonces, ¿cómo puedo hacer para entrar a tu corazón?, ¿pero qué?, ¿qué?, dijo Furina un poco sonrojada, ¿era una confesión de amor?, era lo último que quería, quiero ser más que una conocida para ti, Furina, ¿quieres ser mi amiga?, más que eso, mucho más que una amiga, sí, ve bueno, es mi oportunidad, ¿podrías empezar a dejar de mandarme regalos y no invitarme a lugares todos los días?, no, entonces deja de invitarme a un lugar todos los días, también tengo cosas que hacer, está bien, durante la tarde hasta las 6, estuvieron en el centro comercial hasta que Arlechino la llevó a su casa, los sirvientes quedaron más sorprendidos al verlas todo lo que la alfa compró para ella, había peluches, ropa, joyas, un montón de cosas, ya no puedes decir que no le gusta, todo apunta a que está enamorada de usted señorita Furina, dijo madame Chevalmarine mientras la ayudaba a cargar las compras y dejarlas en su habitación, ya les dije que es solo una amiga, dijo Furina, solo quería que ese día terminara rápido, por cierto, ¿qué pasó con la Fatui que la invitó a un restaurante?, a eso, resulta que creyó que tenía algo que ver con un comerciante, menos mal no pasó a mayores, si no estaría en peligro, no puedo ni imaginarme lo que le pasaría a la única persona de esta familia poderosa, si, menos mal no pasó a mayores, ¿qué pasará si se enteran que soy una hija bastarda?, listo, todas las compras están en su habitación, si necesita algo puede llamarme o los demás, dijo madame Chevalmarine antes de irse del cierto dejándola sola, ahora al menos Arlechino no la iba a llevar a un lugar todos los días, pero de pronto se dio cuenta de algo, le dijo que no la invitara todos los días a un lugar, pero tampoco le dijo que si quería invitarla a algo que le preguntara, arcontes por favor salvenme, murmuró antes de acostarse en la cama, lo bueno era que no sería todos los días así que podría quedarse, carajo, ahora como voy a la universidad, pensó, ya no funcionaba el perfume y no tenía a nadie quien le ayudará, bueno, tenía una persona que era una fatuí, lo cual le hacía tener contactos, no quiero pero no puedo faltar más a clases, pensó antes de escribirle a la alfa, Furina, Arlechino, Arlechino, ¿qué pasa?, Furina, ¿podrías hacerme un favor?, 3, Arlechino, ¿cuál?, Furina, ¿verás?, el perfume ya no funciona en mí así que no sé tú, podrías ayudarme en hacer uno que si funcione en mí, Arlechino, ¿un perfume mejor?, Furina, sí, ¿te podrías hacerlo?, ¿v?, y si fuera así, ¿podrías traérmelo mañana?, Arlechino, sí, Furina, gracias, con eso, la fatuí llamó a uno de sus asistentes, era la primera vez que su omega le pedía un favor lo cual significaba para ella que se estaba ganando su confianza, un paso más para ser su pareja, quiero que hagan un perfume para aparentar ser un alfa y que sea mucho mejor que el que ya existe, lo quiero para mañana cuanto antes, ordeno antes de darle la señal para que se fuera y el fatuí lo hizo inmediatamente, creo que casi me confieso, pensó recordando lo que había dicho, Columbina se encuentraba en su cuarto en el hotel que los fatuí habían comprado, todo el lugar estaba casi destrozado al enterarse que su alfa había salido con una chica al centro comercial y más cuando el fatuí le dijo que escuchó una confesión de amor por parte de Arlechino, en ese momento quería matar a esa persona que le estaba quitando el amor de su vida, ahora no descansaría hasta hallar a esa persona y hacerla sufrir hasta que suplicara piedad, averiguen quién es esa persona, ahora, ordeno agresivamente asustando a su asistente el cual se fue rápidamente para comenzar la misión, juro que te encontraré y te haré sufrir de la peor manera, gruño, casi completo la 2000 palabras x de la Columbina se nos volvió un demonio, mi pequeña omega, capítulo 9, por Nicole Perea, pd, por favor suscríbete, y sigue a Nicole Perea, para más historias, era el día siguiente por la mañana, mientras que Furina estaba esperando a que Arlechino llegara con el perfume, el día anterior le había pedido que le hiciera una loción para seguir aparentando que era una alfa, llega rápido por favor, pensó, si no salía de su cuarto sus sirvientes, se preocuparían y entrarían lo cual había que se dieran cuenta, que es una omega por el aroma a vainilla, y si pasaba eso toda la misión se iría al fondo, perdón por hacerte esperar, dijo Arlechino que había entrado por la ventana, tan pronto como la peli blanca escuchó la voz de la Fatui volteó para mirarla y después mirar un perfume que tenía, era lo que le abúa pedido ayer, aquí tienes, dijo la alfa antes de dárselo a su omega, los Fatui que habían hecho el perfume no descansaron hasta terminarlo gracias a que Arlechino los estaba vigilando, gracias, agradeció Furina antes de ver una pequeña sonrisa de la Fatui le gustó que le haya agradecido, ya no podía seguirlo negando, le gustaba a esa mujer y si no fuera así entonces porque después de haberle dicho que no tenía la reliquia seguía visitándola, esta mujer no puede estar enamorada de mi, si no entonces me está intentando enamorar, pensó, bueno, ya puedes irte, no, ahora quiero que tú me hagas un favor, lo sabía, cual favor, porque no sabes quien es la persona que escondió la reliquia pero si un acertijo para encontrarla, es difícil de explicar, arcontes les suplico que me saquen de aquí, pero no es imposible, bueno, esa persona me dijo el acertijo cuando era pequeña pero ahora no recuerdo quién era, señorita Furina, pasa algo, pregunto Madame Cheval Marine antes de que Arlechino saliera por la ventana rápidamente para que no la vieran, no pasa nada, ya voy a salir, respondió Furina mientras se colocaba un poco del perfume que le dio a la Fatui, técnicamente le había salvado la vida, ya me voy, se despidió antes de salir de su habitación y irse de la mansión, gentil hombre user solo suspiró con preocupación al ver que se fue sin desayunar, en cualquier día podía desmayarse, ojalá hoy no se desmaye, dijo Mademoiselle Cravaleta, Neubillete se encontraba en sus clases, respondiendo las preguntas de un examen sorpresa, había una gran diferencia entre el profesor de Furina y el suyo, que el primero no hace exámenes sorpresa pero el suyo si, hace un tiempo que Furina no viene, le habrá pasado algo, pensó, los compañeros de su amiga la habían preguntado que le había pasado porque estaban preocupados por ella aunque en realidad solo querían saber cuándo vendría para seguir practicando o incluso seguirle haciéndole las mismas preguntas, era como si la respuesta que les daba la peli blanca no fueran suficientes para ellos, como si quisieran saber lo malo aunque eso era obvio, la gran mayoría de gente prefiere saber lo malo y juzgar sin conocer a la persona, en cambio las otras personas prefieren no juzgar lo malo sino que ver lo bueno además quien tendría el derecho de juzgar a una persona si no la conoce? Para Neubillete poder juzgar a una persona necesitaba el derecho para hacerlo y no ser como los demás, una de las razones por la cuales quiere ser un juez era para poder hacer justicia con ese derecho que los demás no tenían, será mejor que le escriba cuando sea tiempo libre, pensó mientras ya casi terminaba el examen. Columbina estaba en su habitación ya arreglada por los Fatui después de lo que había sucedido en día anterior por el enojo que sintió, si que era verdad lo que Tartaglia y Scaramouche sabían, era extremadamente peligrosa y las personas que se metían con ella no tenían una muerte pacífica, así que, esa maldita chica es la única de esa familia poderosa, murmuró mientras apretaba una foto que un Fatui le había tomado a la peli blanca, quería dañarla pero no solo la foto sino que también a la persona, quería escuchar esos gritos de dolor, nunca debió de meterse con su alfa, tal vez debería destrozar su vida poco a poco hasta que no tenga nada y su recutación quede hecha pedazos. Se dijo a sí misma antes de destruir la foto y salir de la habitación para comenzar su plan, ya era tarde mientras que Furina estaba saliendo de la universidad, nadie había vuelto a oler el aroma de vainilla lo cual significaba que el perfume era efectivo además de que su amigo le había escrito para saber cómo se encontraba debido a todo el tiempo que faltó, hoy estuvieron preguntándome mucho, pensó, durante todo el día de clase sus compañeros siempre la estaban siguiendo y haciéndole las mismas preguntas una y otra vez, hasta llegó a pensar que estaban sordos y incluso tuvo que esconderse en los baños para un respiro de tanta persona, apenas salió de la universidad quedó atónita al ver a la Fatui la estaba esperando, bueno, no le dijo que tampoco podía verla al salir de la universidad y menos que no podía acompañarla así que Arlechino tomó la oportunidad que haces aquí, pregunto la peli blanca, voy a acompañarte hasta tu casa, déjame tener un día sin verte al menos, ¿por qué?, ¿no es obvio?, quiero acompañarte, está bien, lo siento Neubillete pero esta mujer no me ha dejado en paz, vamos, dijo antes de comenzar a caminar junto con la Fatui mientras algunas personas las miraban estaban pensando que era su pareja, había pasado lo mismo con Neubillete, sus compañeros y otras personas de diferentes carreras le preguntaban si era la pareja de su amigo y duró así hasta que ella tuvo que decir que Neubillete tenía una pareja ya el cual era el beta llamado Boryostelei, ¿por qué siempre evitas mi mirada?, pregunto la Fatui, desde que se conocían su Omega siempre evita mirarla a los ojos, digamos que me da una sensación de miedo, respondió tanto miedo le daba, ¿estaba asustando a su Omega?, aunque estoy comenzando a acostumbrarme, aunque a veces me errizó, pensó antes de que su vista se comenzara a nublar y también se comenzara a marear, algo que Arlechino notó inmediatamente, ¿estás bien?, pregunto preocupada, ese sí, de seguro es, dijo antes de quedar inconsciente, si no fuera porque la alza estaba ahí hubiera caído directo al suelo ya que tan pronto que vio como la peli blanca cerró los ojos la agarró, ¿se desmayó?, pensó antes de cargarla y era obvio que se desmayó, Furina nunca desayunaba y cuando lo hacía comía muy poco, habían pasado tres horas después de que Furina se había desmayado, apenas se estaba comenzado a despertar, sentía que estaba en algo cómodo mientras algo estaba rodeando su cintura, ¿estoy en mi habitación?, pensó antes de voltear y mirar que lo que la estaba rodeando era la Fatui dormida que la estaba abrazando lo cual la sonrojo un poco, después de caer inconsciente la trajo hasta su mansión, oye, despierta, dijo tocando el hombro de la alfa la cual se despertó inmediatamente y se alegró un poco al ver que su Omega se había despertado, lo siento por abrazarte, ya me voy, dijo antes de soltarla y levantarse pero la detuvo, gracias por traerme hasta aquí, dijo antes de soltarla para que se fuera lo cual la Fatui hizo con una sonrisa, señorita Furina, por fin despertó, dijo Madame Chevalmarine aliviada junto con lo demás sirvientes, sí, creo que ya no debo saltarme el desayuno, ¿qué pasó mientras estaba dormida?, bueno, su amiga, aunque parece más su pareja jeje, la trajo hasta su habitación, se notaba que estaba muy preocupada por usted, hasta llamo a un médico, ya veo, ¿y por qué estaba dormida junto a mí?, no quería separarse de usted hasta que despertara y duro tres horas inconsciente, parece un lobo cuidando a su cachorro, no, 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 y ya veo, déjenme sola, ordeno y sus sirvientes obedecieron, Arlechino había pasado tres horas con ella en su habitación solas mientras la abrazaba y dormía junto a ella, espero no me haya hecho nada, pensó mientras se daba cuenta que estaba sonrojada, ¿por qué?, solo fue un simple abrazado, nada del otro mundo y nada que no hubiera experimentado antes pero en cierto modo, se sintió cómodo, actualice más temprano xd, se suponía que Arlechino se habría ido después de dejar a Furina pero andaba escuchándose y ya estoy a ven, tres una canción cambió la escena xd, mi pequeña omega, capítulo 10, por Nicole Perea, pd, por favor suscríbete, y sigue a Nicole Perea, para más historias, era el día siguiente, Arlechino se encontraba en su oficina recibiendo los informes de la búsqueda de la reliquia, no había ningún avance lo cual la estaba comenzando a estresar pero no quería apresurar mucho las cosas, todavía quería seguir pasando tiempo con su omega, tal vez debería llevarla otra vez al cine, pensó, incluso pantalones se dio cuenta de cuánto dinero estaba malgastando ella aunque al menos era su dinero y no el de la organización, ¿otra vez sola?, dijo Columbina pasando a la oficina sin autorización, el día anterior no la vio y fue gracias a que la omega estaba investigando todo, absolutamente todo de su enemigo, me gusta estar sola, aunque con Furina hay una excepción, ¿otra vez me harás compañía?, pregunto y la Fatui solo asintió con la cabeza acercándose, si, me gusta hacerte compañía, sabes que puedes hacer otra cosa en vez de eso, no tengo ninguna misión y no creo que a la zarina le importe mucho, con que Dottore consiga la reliquia de la familia de Sumeru todo estará bien, dijo Columbina acercándose más y más, hasta poder colocar un pequeño dispositivo sin que se diera cuenta en el celular de su alfa para poder ver toda la información que este tenía, todo lo que había conseguido no le servía de nada para comenzar a dañar la reputación de esa chica peli blanca, está muy cerca, tengo espacio personal, dijo Arlechino mientras la Fatui se alejaba, ya había cumplido un paso ahora el otro era simple, publicar lo que podría dañar la reputación de esa persona, Neubillete se encontraba en su tiempo libre mientras buscaba a Azurina, no habían podido volver juntos después de la universidad y creía que era gracias a esa amiga de ella, incluso ayer le dijeron que su amiga se había ido con esa mujer y que se había desmayado lo cual lo preocupó mucho, mientras la buscaba de pronto recibió el mensaje de un número desconocido, ¿quién es esta persona?, pensó mientras miraba el mensaje, ¿es el número de Neubillete?, Neubillete, ¿quién eres?, Arlechino, la amiga de Furina, Neubillete, ¿qué quieres y cómo conseguiste mi número?, Arlechino, ¿eso no es importante?, ¿sabes cuál es la flor favorita de tu amiga?, Neubillete, ¿por qué quieres saber eso?, Arlechino, es privado, Neubillete, son las Rosarcoilis, después de que le respondió ni siquiera la Fatui le dio un gracias, aunque se había dado cuenta del por qué quería saber la flor favorita de su amiga y era simple, al parecer la mujer se había enamorado de Furina, no podré ayudarle en eso, a menos que quiera darle una orden de restricción, pensó antes de seguir buscando a la peli blanca y no pasó mucho tiempo de encontrarla, estaba ocultándose detrás de una pared por la personas que le estaban haciendo preguntas por lo sucedido del día anterior, ya no hay nadie, dijo Neubillete viendo como su amiga se calmaba, por fin la dejaron de perseguir, hola Nutriallete, saludo antes de evitar la mirada del chico, ya estaba cansado que lo siguiera llamando así, ya hasta su pareja estaba comenzando a llamarlo así después de ver la conversación con la peli blanca, no me parezco a una nutría, tengo una solución para tu problema con la Fatui, dijo haciendo que Furina lo volviera a mirar inmediatamente, puedes colocar una orden de restricción contra esa mujer, N no, ¿por qué?, ¿por qué carajos dije que no?, ¿eso es lo que quieres?, ¿que se aleje de ti?, ¿no?, bueno, ¿te está amenazando?, ese sí, me está amenazando, entonces puedes demandarla por eso, tal vez pero es una Fatui así que no puedo hacer eso, creo que ya sonó la campana, no creo que podamos irnos de nuevo los dos, dijo Furina antes de irse dejando solo a su amigo, ni siquiera había sonado la campana, solo quería irse de allí para no seguir la conversación, ¿por qué dije que no?, pensó, desde que la conoce solo ha querido alejarse de la Fatui pero cuando Neubillete le dio una solución la rechazo fue porque sabía su secreto?, ¿o fue porque no quería?, ni siquiera pensó que responderle, su propio cuerpo la hizo decir no, debe ser una broma, pensó recordando como la Fatui estaba durmiendo junto a ella abrazándola, tan solo recordarlo hizo que se sonrojara un poco y su corazón comenzara a latir más rápido, ella no estaba enamorada de esa mujer pero y si su omega interior si?, calmate, no sientes nada por ella más que miedo y odio, murmuró comenzando a dirigirse a su salón de clases, era de tarde y como siempre Furina estaba saliendo de la universidad, suponiendo que la Fatui estaría ahí para acompañarla a su mansión pero cuando ya estaba en la salida vio que Arlechino estaba sosteniendo un ramo de flores las cuales eran sus favoritas, te estaba esperando, dijo la alfa mientras algunas personas se le quedaban viendo y comenzaron a hacer rumores, esta mujer, esta loca, pensó mientras intentaba no sonrojarse, por primera vez odio demasiado a su omega interior, no quería que se enamorara y menos de esa alfa, ¿pe podemos irnos?, pregunto estando cerca de Arlechino la cual asintió mientras le daba el ramo de flores, podía ser muy exagerado para intentar ser su amiga aunque quería más que eso, pero en su vida nunca había tratado con alguien que no fuera a base de los métodos para sacar información, me gustaría que no me dieras regalos en la universidad, dijo su omega mientras caminaban, ¿por qué?, pregunto Arlechino eran por la personas, aunque si era verdad, un enemigo podría verla y le haría algo a la peli blanca, los rumores se esparcen muy rápido y no quiero que piensen que eras más que una amiga, respondió haciéndole sacar una sonrisa a la Fatui, por fin pudo ser su amiga, ahora solo faltaba ser más que eso aunque ¿qué pasará si fuera así y tenga que irse cuando obtenga la reliquia?, ¿le destrozaría el corazón?, era de noche mientras Furina estaba en su cuarto acostada en su cama, mirando el ramo de flores que la alfa le había regalado, cuando sus sirvientes vieron el regalo, comenzaron de nuevo con lo mismo, haciendo que está fuera a su cuarto rápidamente para no escucharlos, podía hacerlos callar pero no era el tipo de persona con una voz dominante que funcionara con todos y era por ser omega, la primera vez que la utilizó fue contra Neubillete y apenas este la oyó tuvo que aguantarse las ganas de reír, es un bonito regalo, se dijo a sí misma mientras abrazaba el peluche de Nutria comparecido a su amigo antes de recibir un mensaje y de inmediato miró su celular para ver quién era, Arlechino, quiero invitarte a ver una película, Furina, no puedo, v tengo que ensayar para una obra, Arlechino, cuando tienes tiempo libre? Furina, dentro de 5 días, ese día podemos, 3, Arlechino, bien, cuando es la obra? Furina, un día antes de navidad, de, Arlechino, estaré ahí, Furina, entonces espero verte ahí, 3, si que no puedes dejarme en paz, se dijo a sí misma con una pequeña sonrisa, ahora estaba esperando con ansias su día libre aunque no lo sabía, siempre se veía con la Fatui todos los días, incluso ya se había acostumbrado a que le llegaran regalos por parte de ella, no, maldito Omega interior, no te enamores de ella, pensó, ni siquiera quería tener la idea que esa alfa fuera su pareja predestinada, prefería dejar de comer su postre favorito con tal de que no fuera así, no quería que una persona como ella que la atacó y le hizo otras cosas fuera quien la marcara, que no carajo, gruño colocando su cabeza en la almohada queriendo evitar sonrojarse al pensar que su alfa la marcara, nuevo cap en el mismo día, 3. ¡Suscríbete! 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 Con el viejo en tus manos Pareciera que cambiarás como si lo vieras Llénese, llénese, ya deja de brillar tanto así Que haces que mi fe a sombra se oscurezca un poco más aún ante tu luz Porque hace tanto calor y no puede verte Llése, estás siempre pronto que se pone a cantar Que tiene el corazón tan ruidoso Este solitario planeta azul Ha escuchado tantísimos sonidos Ha estado girando por miles de años Aunque sea por una vez Oye, escucha Yo, yo, sé que yo soy la que se encuentra aquí Pegando un bicenteno como un garabato Donde debería ir un compás Quiero ser alguien, ser algo, solo eso es Pero tal como una tonta poniéndose a cantar Lo color de todas las estrellas Pero tal como una tonta poniéndose a cantar